Hola a todos, bienvenidos de nuevo, yo soy Víctor de Southwater Gardens y en el video de esta semana les voy a hablar sobre el significado y más bien clasificación de SPS, LPS y corales blandos. Ya tienen montado su acuario marino con peces, roca viva, lámparas, etc. Y en cada conversación que tienen o cuando están buscando información aparecen y aparecen las palabras SPS, LPS y bueno, corales blandos. Y me imagino piensan que eso está mal escrito o en otro idioma, créanme, a mí también me sucedió. Pero no, no es más que una simple variación en inglés de Small Polyp Stony para SPS y Long Polyp Stony para LPS. Es una forma de clasificación muy común dentro de la acuariofilia para los corales, ya que no todos los corales son iguales. Empecemos con SPS, Small Polyp Stony o corales duros y verdaderos formadores de residuos. Las características principales de estos organismos es que como el nombre lo dice, son completamente duros, parecen una roca y al momento de tocarlos se sienten como una. Tienen pólipos muy pequeños, de menos de un centímetro de largo y los patrones de crecimiento que presentan son fáciles de identificar, incrustante, ramificado y en forma de plato. El coral más común que van a escuchar dentro de esta clasificación es del género acrópora, pero también se encuentran montípora, seriatópora, porites y muchos más. Y la razón por la que son considerados verdaderos formadores de recifes es que al morir dejan el exoesqueleto de carbonato de calcio, al cual ahora sí podría considerarse como una roca, o un sustrato para que nueva vida marina pueda sentarse y crecer. El EPS, que significa Long Polyp Stony, de igual manera sigue siendo un coral duro, pero yo los llamo mitad duro y mitad blando, y por obvias razones. Al igual que un SPS tiene un exoesqueleto de carbonato de calcio, que es la parte dura del coral, pero los pólipos que viene siendo la parte blanda en estos corales son demasiado grandes, por lo general del mismo tamaño que el exoesqueleto o incluso mayor. También pueden considerarse formadores de arrecife, porque al morir de igual manera dejan un exoesqueleto, evidencia de que alguna vez existieron. Aquí los patrones de crecimiento más comunes son el ramificado y modular. Y recuerden que los SPS son pacíficos y los LPS agresivos, de los géneros más comunes que encontrarán este Ophilia, que son los corales Hammer o Fabites, que son de los corales más agresivos por los largos tentáculos que pueden extender. Y por último, está la clasificación de corales blandos. Aquí es muy claro qué tipo de corales son, el mismo nombre lo dice. Corales que no poseen un exoesqueleto de carbonato de calcio, por lo que no son duros. Tienen una sensación gelatinosa al tocarlos y de igual manera pueden llegar a ser agresivos o al menos defenderse bien. Estos corales no son formadores de arrecife, porque al morir el cuerpo se desintegra y no queda evidencia de ellos. Sin embargo, son corales muy resistentes a la calidad del agua e ideales para empezar en este hobby. En resumen, SPS, LPS y blandos no es más que una clasificación muy común dentro de la coreofilia. Y que los SPS son corales duros, los blandos suaves y los LPS es un híbrido de SPS y blandos, mitad dura y mitad blanda o suave. Y si están empezando y buscando qué corales meter, absténganse de los SPS por unos meses y empiecen con los blandos, para que vayan agarrando experiencia de cómo se comporta un coral. Con esto terminamos el video de esta semana. Espero les sea útil la información y se sientan menos perdidos cuando escuchen estas palabras. Si les gustó el video pueden dejar su like y consideren suscribirse al final si aún no lo han hecho. El botón va a estar al final del video. También, si quieren que su foto salga al inicio del próximo video, no olviden publicarla en la página de Facebook. Y si tienen acuario, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!